Música Música Estoy harto de fingir, hablando por hablar Con bolas en el mar, prefiero no hablar Voy para vivir, mi día llegará El cielo, el viento del otro mar Música Un nuevo atardecer es mi debilidad Me hace recordar lo que dejé atrás El cielo de coral, el paso la vida Me hace recordar lo que dejé atrás Me hace recordar lo que dejé atrás Me hace recordar lo que dejé atrás La vida es fatal Y un dedado de amor Música 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 Música